¡Ay, ay, ay! 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 ¡Seguesequitequipas! Y aquí es donde salgamos el sabre ¡Y que se venga! ¡Se venga! ¡Y que se venga! ¡No! ¡No! ¡Seguesequipas, iyi sol! ¡No el Mitchell esquipelas este rapido! ¡Ya, seguro que se venga! ¡Ya! ¡Aaah! Uy el sabor, el sabor Uy el sabor, el sabor Uy el sabor, el sabor Se llegaron mis hijos Me conmigo Me conmigo Me conmigo Me conmigo Y ya nada siento Y ya nada siento Mi hermano Dios ya no te quiere Mi hermano Dios ya no te quiere Mi hermano Mi hermano Mi hermano Y ya nada Sustan Mi hermano Mi hermano Mi hermano Mi hermano Cuando se me mandó Número Rodríguez, no, Oscar, te vas a caer, Rodríguez, a los tubos, no, Rodríguez, te vas a caer, Rodríguez, no, Rodríguez, no, Rodríguez, no, Oscar, no, hay niños, no, no, Oscar, no, la Raya Luz, Rodríguez, no, os tubos, no, Oscar, no, Oscar, no, Oscar, no, Oscar, no, Oscar, Y yo no me siento En verdad en Dios yo no te quiero En verdad en Dios yo no me jodas En verdad en Dios yo no te quiero En verdad en Dios no me interesa ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Aplausos! ¡Aplausos!